Enfrentamiento que ha habido, por lo menos, no sé si espiritual, profesional, de todo tipo. Físico, no ha habido hasta el momento. Lúdico, lúdico puede ser. En redes sociales también, también lúdico, también hay enfrentamientos de léxico también. En todo caso, en redes sociales también se ha comentado mucho sobre la llegada de Carlos José Matamoros de casa en casa. Ha tenido varias participaciones, varias apariciones, y esto se ha prestado para que personas que entienden del mundo de la farándula y que tienen sus contactos, etcétera, empiecen a emitir comentarios con que entre ellos hay diferencias. Los tenemos a los chicos acá, oye acá, los chicos digo, porque... Querido Leonel, yo antes de arrancar el panel, yo quisiera que se den las manos, por favor, sí. Sí, bien, encantado. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero esto habla de que, si se dan las manos, esto habla de que no hay ningún tipo de diferencia, o que queremos hablarte de las diferencias que existen entre ustedes, si es que existen. Sí, gracias. Lo que quisimos hacer con Carlos José el día de hoy es mostrar un poco cómo no se hace farándula. Porque aquella persona que se quedó en el programa hasta hace un minuto, se va con la idea de que Pinar Gótica y Matamoros están peleados, y entonces comienzan a jugar al teléfono dañado, ¿no? O sabes que Pinar Gótica y Carlos José están peleados salieron del programa, y ahí le ha comenzado a aumentar algo más, algo más, y se va creando un rumor o una expectativa falsa de algo que no es. Yo siempre digo que el periodista, el reportero, el cronista de Farándula, antes de emitir algún juicio, debe de hacer la llamada pertinente a ambas partes para que se pregunte y ahora sí logrará hacerlo. ¿Qué era lo que se decía en Farándula? ¿Cuál fue el comentario que emitió ese cronista, este reportero? A ver, esto con nombre y apellido. El día de ayer estábamos con Carlos José, con quien tenemos una excelente amistad, nos conocemos más de 16 años, que es lo que yo llevo en este negocio. Y Carlos José me dice, es impresionante ver cómo salió una publicación de Stalin Ramos en donde él aseguraba que la llegada de C había puesto en cómoda a mucha gente y que tú no estabas conforme. Entonces, yo digo, te llamó a ti, porque a mí no me llamó a decirme. Entonces, es ahí donde voy. El hecho de querer sonar o el hecho de querer aparecer, y le estamos dando pantalla qué es lo que él quería, se lo está logrando hacerlo, pero emitir una noticia de estas no está bien si no haces las llamadas pertinentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú te pones a dar cuenta, ¿quiénes son los que realmente hacen este tipo de trabajo? La gente que lamentablemente no está hoy por hoy en el medio y que necesita agarrarse de uno u otro personaje para salir. Yo quiero dejar claro, y se lo digo de frente a Stalin, como en su momento se lo he dicho a muchas personas, que hay que decírselas. La farándula, yo no estoy en contra de la farándula, trabajé 11 años de mi vida en farándula, amo la farándula y siempre lo he dicho, la farándula vivirá hasta que los personajes que estamos en el medio debemos de comer a la farándula. Y si es así, perfecto, si mañana Pinar Gote sale manejando en el carro borracho y se choca, hay que darle con todo a Pinar Gote porque no está bien. Pero dar una noticia falsa, eso es lo que no está sucediendo. Mal informa, mal informa y crea este inconveniente. Entonces las personas crean que realmente entre ustedes hay una indemnistad, que no se llevan. ¿Qué opinas tú, Carlos? Yo respeto mucho el trabajo de todas las personas que hacemos farándula. Y digo hacemos porque me considero parte del medio farandulero. He hecho siempre farándula responsablemente, sin mentir, nunca me ha gustado inventar notas. Yo creo que, yo no creo que lo haya hecho el señor Stalin y el Ramos tal vez de una manera maliciosa, alevosa. No, yo pienso que lo hizo porque tal vez escuchó un chisme, y valga la redundancia, no es lo mismo chisme que información, escuchó un chisme por ahí, entonces de repente cogió y escribió lo que había escuchado. Como dice Emilio, bueno, aparte de conocer a Emilio, amigo de mi hermano, desde hace tiempo ya nosotros nos conocemos, tenemos amigos también en común, personas que conocemos. Pero mucho más allá de cualquier otra cosa, profesionalmente lo respeto mucho a Emilio Pinargote, lo respeto muchísimo, al igual que te respeto a ti, Leonel, y a ti, Romy, y a todas las personas que hacen este hermoso programa. Yo creo que lo importante de todo esto es no dejarnos llevar por los chismes y los cuentos de pasillo, porque los cuentos de pasillo son los que pueden hacer que de repente dos personas, imagínate si yo no fuese el hombre que considero maduro que soy para manejar mis relaciones entre amigos. Yo me hubiese dicho, ay, Emilio está disgustado porque yo estoy viniendo mucho a calcular. No, yo voy directamente a Emilio y le digo, oye, mira, escribieron esto, ¿no? ¿Qué risa? Me da risa porque yo sé que es mentira, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene mucho que ver con la madurez con la que uno toma las cosas, pero sí hay que tener muchísimo cuidado con los chismes de pasillo, porque son los peores. Pueden destruir una amistad, pueden destruir oportunidades. Porque, o sea, llega mala información. Pues yo le dije ahorita, Emilio se cayó, llega Emilio, se cayó, se revolcó, se pegó, todo. Entonces llega mal. Y qué bueno que nosotros aquí esta mañana estén aclarándolo, estén dando a las personas que no hay ninguna inericidad. Y creo que es la primera vez que tocamos este tema porque no ha sido de ahora. A nosotros nos ha jugado el número, y digo nos ha jugado el número porque yo tengo en esta profesión 16 años, pero yo inicié en Televisión Abierta en el 2006. Cuando Carlos José Matamoros salía de Noche a Noche con Mariana para irse a Conectados, creo que era, ¿no? Entonces yo entro a Noche a Noche con Mariana y Carlos José sale. Entonces desde ahí comienzan a hacer el tema. Luego en el extinto vamos con todo y yo estaba en Faranduleros. Se hace el camisetazo de los dos. El viernes yo renuncio a Faranduleros, el renuncio el viernes a vamos con todo y el lunes aparecíamos cada uno en la casa de la televisión. ¡Wow! ¡Interesante! Oye, hay una conexión ahí. ¿Y qué pasa si aquí se conectan? Imagínate. Fuera sensacional. Sería bueno, ¿verdad? O sería genial que no nos vayamos ninguno de los dos, sino que nos quedemos acá. Y les digo porque esa es otra cosa que hay que saber. Primero, cuando uno está seguro de su trabajo, como está seguro Carlos José, como está seguro Leonel, como está seguro Romina, como estoy seguro yo, no existe este tema de que alguien no llega. O sea, acá estamos seguros de lo que somos y si llega alguien, llega a aportar. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir el día de hoy? Era simplemente acá existe una buena onda, una buena amistad, conozco a la familia, entraba a la casa de él, él entraba a mi casa. Hay eso. No creemos chismes de pasillos. Bueno, por si acaso, a las personas que pensaban de repente que había una enemistad aquí, bueno, yo quiero decirte, Emilio, que te quiero, te respeto muchísimo. Emilio. Y les digo una cosa, como he sido, me encantaría en algún momento trabajar con Carlos José juntos, no hemos trabajado, me encantaría trabajar con Ronald, con Jaime, con toda la gente del medio, me encanta. Ojalá Dios quiera hacer las situaciones, yo gracias a Dios sigo acá en TC. Lo que queríamos era hacer este tema, era ver cómo se maneja la farándula. La farándula, si quieres manejarla de buenas maneras, te invito a que veas de boca en boca a los dueños del negocio. Así se maneja la farándula. Un beso grande a mi ama de casa que llamó a preguntar si me iba. Aquí seguimos, gracias a Dios. Hasta que usted quiera. Muy bien, por acá vamos a continuar.